La Estrategia Entornos Seguros, Villa de Álvarez, Municipio de Paz. Para dar inicio presentaremos a quien nos acompaña acá al frente, presidiendo este importante evento, nos acompaña nuestra Presidenta Municipal, la Maestra Esther Gutiérrez Andrade. Asimismo nos acompaña esta tarde quien es la Presidenta del Cabildo Infantil Municipal 2022, la estudiante Lía Michelle Lucas Castro. También nos acompaña la Presidenta del Comité de Barrio de la Colonia Villas Alameda, señora Elizabeth Hernández Vázquez. Asimismo el Presidenta de la Canadevi en Colima, Ingeniero Carlos Saucedo Munguía. Agradecer la presencia de integrantes del Cabildo Villalbarense, Claudia Chávez Pizano, regidora. Sergio Rodríguez Ceja, regidor. Roberto Sánchez Rojas, regidor. Adrián López López, regidor. María Guadalupe Velasco Rocha, regidora. Roberto Rolón Castillo, regidor. También está acá al frente quien es el Director General de Seguridad Pública, Tránsito, Lidad y Protección Civil, el Capitán de Fragata, Inocencio Guzmán de la Peña. Esta tarde es grato recibir aquí en Villa de Álvarez a un exgobernador y presidente del Comité Electivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el profesor Arnoldo Ochoa González. También nos acompaña un diputado local, el senador Jesús Dueñas García. Asimismo, nos acompañan expresidentes municipales, al profesor Jerónimo Polanco Montero, al maestro Enrique Rojas Orozco. También nos acompañan algunos presidentes de cámaras empresariales, de la Cana Sintra, al contador Kevin Tello López, a quien representa a la CEMI, el arquitecto Elías Ramírez Galindo. De la Coparmex, el licenciado Eduardo Sánchez García. De la Canaco, Luis Hurtado. Muchísimas gracias también por su presencia. Gracias. A los presidentes de comités de barrio que nos acompañan esta tarde, muchísimas gracias por su presencia. Gracias por ser fortaleza en este tipo de eventos. Fuerte el aplauso para todos ustedes. A los funcionarios estatales, funcionarios municipales, gracias por su presencia. Al igual que a los medios de comunicación que tan amablemente siempre cubren nuestros eventos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acto seguido, vamos a tener la presentación de la estrategia Entornos Seguros, Villa de Álvarez, Municipio de Paz, a cargo de nuestra presidenta municipal, la maestra Esther Gutiérrez Andrade. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio y mucho respeto la presencia de quienes integran el Cabildo Villalvarense, regidoras y regidores que me acompañan en el reto más importante de nuestra vida y de nuestra carrera política y profesional, lograr con nuestro trabajo y decisión atender profundos rezagos de nuestra sociedad y proyectar al mismo tiempo el desarrollo de nuestro municipio. Saludo a nuestra presidenta del Cabildo Infantil, Lea Michelle Lucas Castro, que viene participando activamente en eventos de alta relevancia para las y los villalvarenses. De la misma manera que lo hago con la maestra Elizabeth Hernández Vázquez, presidenta del Comité de Barrio de Villas Alameda, que nos acompaña como representante de su Comité de Barrio, pero también de todas y todos los comités de nuestro municipio. Con el mismo aprecio, saludo al ingeniero Carlos Saucedo, quien dirige y representa a la Canademes, y con quien hemos venido realizando una extraordinaria sinergia para realizar acciones conjuntas en beneficio de nuestra sociedad. Asimismo, saludo la presencia de los miembros de las cámaras empresariales de nuestro Estado, a quienes se le reconoce el impulso que históricamente le han dado el desarrollo de nuestro Estado y particularmente el de Villa de Álvarez. Mención especial hago para el presidente de mi partido, el revolucionario institucional, al maestro Arnoldo Ocho, al maestro Jerónimo Polanco, a Chuy Dueñas, diputado, y mi amigo Quique Rojas. Asimismo, mención especial tienen todos los presidentas y presidentes e integrantes de los comités de barrio, quienes a diario realizan generosamente un trabajo social invaluable para mejorar las condiciones del entorno de sus barrios y colombianos. Valoro la importante presencia de las comisarias y comisarios de nuestro municipio, quienes desde las comunidades se esfuerzan por representar a sus habitantes y por ser ese factor de enlace entre el gobierno municipal y los habitantes de las comunidades. El día 15 de octubre del año pasado, tuve junto con el cabildo villalvarense la oportunidad histórica de protestar ante la sociedad de nuestro municipio, el generar mejores condiciones de bienestar y desarrollo para las y los villalvarenses. La interpretación literal de lo que ocurrió en ese hecho histórico, en esa toma de protesta, no permite falles, como tampoco encuentra excusas ni justificaciones. Todas las problemáticas que se presentan en nuestro municipio y cuya responsabilidad atañe al gobierno municipal serán atendidas y resueltas con la máxima responsabilidad que implica el desempeño de nuestro cargo. Este gobierno no se ha dedicado a ocultar, desapercibir, omitir, relegar o deslindar algunos de los temas que son responsabilidad municipal. La problemática que mantiene el país, el estado y nuestro municipio en materia de seguridad pública, encuentra sus raíces en temas que tocan lo más profundo del deterioro del tejido social. Y es ahí, precisamente, donde tenemos que enfocar nuestras baterías para generar políticas públicas que precisamente incidan en las condiciones del apalancamiento que permitan contribuir a la reconstrucción del tejido social. En ese sentido, es fundamental que la política de seguridad pública mantenga todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con la estrategia policial, inteligencia, fortalecimiento de los estados de fuerza y equipamiento. Sin embargo, y sin lugar a dudas, el rol protagónico al cual debemos enfocar el máximo de nuestras capacidades y potencialidades es la prevención del delito y la prevención de la violencia, pero generando la mayor de las aperturas y potencializando todas las capacidades que puede aportar la participación de la ciudadanía. Es por ello que lo que nos convoca el día de hoy es la posibilidad de iniciar un camino juntos, poniendo en práctica nuestros niveles máximos de humildad, generosidad, trabajo en equipo y altos niveles de entendimiento para lograr que la sociedad y el gobierno logremos que mediante la construcción de entornos seguros llevemos a Villa de Álvarez a convertirse en un municipio de paz. Por ello, en apego a lo que establece el artículo 115 constitucional y de conformidad a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, pero también atendiendo el reclamo más estridente de la sociedad que nos solicita la mejora de nuestros niveles de seguridad y la erradicación de los actos de violencia en nuestro municipio, es que realizaremos la más amplia convocatoria para que la ciudadanía se empodere en los espacios públicos, para que mediante su uso logremos que estos espacios neurálgicos de los barrios y las colonias sean utilizados por las familias en actividades que ayuden a la reconstrucción del tejido social y con ello alejar a las personas que atentan contra la sociedad. El máximo reto que tenemos en este momento es construir entornos seguros en beneficio de nuestra sociedad, entendiendo que estos sitios sean los espacios libres de violencia en que todas las personas se rijan por el respeto a la ley y los derechos humanos, para que con ello lograr que vuelvan a ser los sitios donde se promueva la convivencia familiar y vecinal. Para ello, será fundamental que participemos todas y todos en forma unida, los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, destacando los comités de barrio y las organizaciones que promuevan la cultura, las artes, el deporte, así como las capacitaciones en actividades productivas. Las y los empresarios, las y los vecinos de barrios y colonias que son usuarios de estos espacios públicos. Nuestro gobierno destaca lo relevante que son los espacios públicos porque es precisamente ahí donde se genera la convivencia familiar para el rescate de los valores, la reconstrucción del tejido social que permite la cohesión social, la construcción de una cultura de paz, la promoción de la cultura y las artes como herramienta para mejorar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como para promover actividades deportivas como estrategia para mejorar la salud de las y los villalvarenses. También relevante señalar que existen 192 jardines habilitados en nuestro municipio y 56 espacios verdes, dando un total de 246 espacios a favor del uso positivo por parte de las familias villalvarenses o en sentido contrario y si solo si lo permitimos 246 espacios que por falta de uso puedan ser utilizados por quienes tienen conductas antisociales o delictivas. También reconocer la culpa histórica que ha tenido el gobierno al tolerar o permitir que las familias abandonen estos espacios públicos cuando no se atienden las responsabilidades mínimas básicas de poda de arbolados y maleza, alumbrado público y la garantía de seguridad mediante el patrullaje policial, así como la falta de ofertas culturales y deportivas que permitan a la ciudadanía el uso y disfrute de los espacios públicos. Por ello, debemos tener siempre presentes que la política de abandono al mantenimiento de estos espacios públicos permite que las familias también abandonen su uso, quedando a disposición de quien genera estas conductas dañinas a la sociedad. En otro sentido, el sentido positivo será el mantener espacios públicos, limpios, iluminados y seguros, permitiendo con ello que la propia sociedad se empodere de dichos espacios y promueva junto con el gobierno su uso productivo. Por ello, el propósito de la política pública de nuestro gobierno en materia de seguridad pública es que los espacios públicos de uso familiar y vecinal se construyan como entornos seguros para posicionar a Villa de Álvarez como un municipio de paz. El propósito de lograr entornos seguros pasará por el despliegue de tres estrategias, cada una con su peso específico y de alta relevancia, por sí solas y en lo colectivo. Se procurará lograr el empoderamiento ciudadano de los espacios públicos y con ello abonarle positivamente a la construcción de entornos seguros. Estos ejes estratégicos van desde el empoderamiento con un perfil apoyado en cuestiones jurídicas y el segundo tiene que ver con la oferta que debe desplegar el gobierno en lo que se refiere al mantenimiento y servicios públicos. Y el tercero en lo que respecta al uso institucional y cuidado que se le dé a cada uno de estos espacios de uso común. El empoderamiento ciudadano que se perfila apoyándonos en los esquemas jurídicos ya los hemos venido realizando en barrios y colonias de nuestra ciudad. Tiene que ver con la escrituración de las áreas de sesión, pero haciéndolo en el sitio donde debe de hacer, en los propios espacios públicos de los cuales se están generando la sesión a favor del municipio y por ende en beneficio de todos los ciudadanos. Este proceso se redondea entregando copias certificadas de las escrituras públicas a los líderes de las colonias, para que sean los depositarios de los bienes de la ciudadanía y sean los garantes de que los espacios públicos de uso común destinados a jardines y áreas verdes siempre estarán destinados al uso público para el cual fueron vocacionados. El mantenimiento y la aplicación de los servicios públicos a los espacios de uso común es vital para invitar al empoderamiento de la ciudadanía. Las obligaciones institucionales de generar el 100% de alumbrado público, el mantener libros limpios los jardines de maleza, la poda de las ramas de los árboles que impiden la correcta iluminación y el mantener un patrullaje policial estratégico que genere condiciones de seguridad e incentive la percepción de seguridad entre la población son vitales para fomentar el empoderamiento de sus espacios. Son elementos, son obligaciones sustantivas y renunciables y que nunca pueden faltar en el entorno en el que viven los villalvarenses. Trabajaré incansablemente para que los servicios públicos durante todos los días de mi gobierno sean de calidad, sean suficientes y siempre se presten con sentido humano como lo merece nuestra población. El ciclo del empoderamiento se cierra con el compromiso de la ciudadanía de usar los espacios públicos. Como lo vengo haciendo desde el inicio de nuestro gobierno, el compromiso será mantener en todos y cada uno de los espacios públicos de barrios y colonias una estrategia programada de actividades culturales, deportivas, de capacitación, de sano esparcimiento y de convivencia vecinal que permita que las y los vecinos de nuestro municipio lleven a cabo de manera permanente actividades productivas que incidan positivamente en el desarrollo de nuestro municipio y particularmente en el de la sociedad villalvarensa. Por todo lo expuesto, pregunto a todos los asistentes, ¿hacemos un pacto por el empoderamiento de los espacios públicos? ¿Hacemos un pacto por la construcción de entornos seguros? Sí Porque la villa es lo que queremos que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez, por la presentación de la estrategia entornos seguros Villa de Álvarez, municipio de paz. Fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal y para esta estrategia Villa de Álvarez, municipio de paz, entornos seguros. A continuación, vamos a tener la participación de quien es presidenta del comité de barrio de Villa Salameda, la señora Elizabeth Hernández Vásquez. Creo que no hay una vocación más alta que el servicio público, ya que es la oportunidad para hacer una diferencia en la vida de las personas y mejorar el mundo. Justo así como lo está haciendo la maestra Tey, con responsabilidad y un alto compromiso con los ciudadanos de Villa de Álvarez, creando así una villa diferente. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Saludo con respeto a la ciudadana presidenta municipal, maestra Tey Gutiérrez, andrade presidenta municipal de Villa de Álvarez. Asimismo, a los integrantes del presidium que le acompaña. De igual manera, a los invitados especiales, público en general. Maestra, quiero iniciar expresando gratitud por todo el apoyo que siempre hemos recibido de su administración y por la confianza depositada en nosotros para formar parte del Comité de Seguridad. Por lo cual, buscaremos la colaboración y participación siempre en conjunto entre ustedes como ayuntamiento y nosotros como vecinos y vecinas de las colonias que conformamos Villa de Álvarez. Maestra Tey, estamos conscientes del escenario tan complicado que se vive en nuestro estado, especialmente en nuestro municipio, pero también estamos conscientes del acompañamiento de nuestras autoridades municipales. Por esto, me parece importante las acciones que se implementan en el proyecto Empoderamiento Ciudadano de los Espacios Públicos, creando espacios seguros para el esparcimiento, capacitación y actividades que contribuyen a la formación de ciudadanos con visión y protagonismo para dar el impulso de ese cambio que nuestro municipio requiere. Por esto, es de suma importancia la participación comprometida de todos y todas. Maestra Tey, en representación de todos los comités de barrio, como presidenta del Comité de Barrio de la Colonia de Villa Salameda, como ciudadana y como mujer, nos comprometemos a sumar esfuerzos y a trabajar codo a codo para tener la villa que todos y todas queremos y merecemos. Pero hagámoslo juntas, porque con Tey, juntas podemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta del Comité de Barrio de la Colonia Villa Salameda, a la señora Elizabeth Hernández Vázquez. Agradecer la presencia y la incorporación a este importante evento de la Secretaría General de Sindicato de Trabajadores al Servicio de Honorario de Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de Villadalveres, ciudadana María Teresa Ramírez Guzmán. En este momento tendremos la participación empresarial y para ello le pedimos al presidente de la Canadavia en Colima, al ingeniero Carlos Saucedo Munguía, nos haga eso. Buenas tardes, noches, saludo con aprecio, presidenta, muchas gracias por la invitación, la presidenta del colegio de los barrios, los regidores, amigos todos, a los distinguidos invitados que están hoy con nosotros, exgobernadores, presidentes municipales, miembros del Congreso, muchas gracias, amigos compañeros de las cámaras, gracias a todos. Bueno, de inicio quiero felicitar a la maestra Tey y a todos los que participan en su administración por el excelente trabajo que han venido realizando hasta hoy. De verdad es de reconocerse, nosotros en Canadavia, eso lo hemos dicho desde el inicio y nos sentimos muy cómodos al trabajar con ustedes, donde sí le entienden al desarrollo urbano. Esta iniciativa de recuperar espacios que son para el uso de los habitantes de Villadalveres es excelente, permite que la ciudadanía desarrolle en ellos el sentido de pertenencia por su colonia y por sus áreas de convivencia, y de esa manera se apropie de ellas. Dichas áreas son parte de las donaciones que como fraccionadores nosotros entregamos a los ayuntamientos para que puedan ser disfrutados por todos ustedes. Jardines, áreas de uso múltiples, instalaciones deportivas, etc. Los desarrolladores de Canadavia, además de estas áreas, entregamos y dotamos de calles, banquetas, redes de alumbrado, machuelo, que también son parte de sus espacios de los cuales hay que apropiarse. Decirles que estamos comprometidos con el desarrollo de las ciudades, siempre buscando el crecimiento armónico de las mismas, hoy nos da gusto que sea aquí en Villa de Álvarez, y se nos tome en cuenta para este arranque del programa denominado Entorno Seguro, en la cual, como lo comento, los ciudadanos, gobierno y empresas, en este caso nosotros, trabajaremos conjuntamente en esas áreas que hoy por hoy están en descuido por diversas razones. Por nuestra parte, cuenten con nosotros, con nuestra participación, para que estas áreas se conviertan en el entorno que se requiere y esté adecuado para el disfrute de todos los ciudadanos de Villa de Álvarez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Aucedo Mugui, presidente de la Canadevi en Colima, por esa participación de parte del sector empresarial. También esta tarde, vamos a escuchar las palabras de quien es la presidenta del Cabildo Infantil Municipal 2022, de la estudiante Lía Michelle Lucas Castro. Gracias. 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 Buen permiso mi presidenta Tegutierrez, autoridades aquí presentes, asociaciones y público en general. Gracias. También a quienes siguen la transmisión en vivo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lía Michelle Lucas Castro. Tengo 12 años de edad y soy orgullosamente villalvarense. Soy una niña muy feliz por ello. Gracias. Me agrada estudiar, dibujar, hacer manualidades. Hago deporte y mi familia me apoya. Gracias. Gracias. Eso me hace respirar paz. Es triste saber que hay niños que no disfrutan todo esto. Conseguir la paz en el mundo es uno de los objetivos de millones de personas. La paz asegura bienestar y es esencial para conseguir la felicidad. La paz es un acuerdo asumido por todos los integrantes de la sociedad para dar solución a cualquier conflicto. Es un derecho humano que promueve formas de convivencia democrática en un ambiente de justicia, equidad, tolerancia y respeto. ¿Podemos construir paz? ¡Claro! Como dijo Luther King, si quieres paz, prepara la paz. Se debe conducir con honestidad, imparcialidad, transparencia y austeridad. Demostrando cooperación y compromiso social al intemponer el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses personales. Tratar con cordialidad y dignidad a todas las personas sin importar origen étnico, orientación sexual, condición socioeconómica o ser de capacidades diferentes. Garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Maestra T. Tener servicios dignos es muy importante para un entorno seguro y Villa de Álvarez es un claro ejemplo. Ya que las familias ahora tendrán la oportunidad de gozar dichos espacios que antes solo eran sinónimo de inseguridad y ahora están siendo más bonitos e iluminados. Gracias por cuidar nuestro entorno cultural y ambiental para preservar nuestras bellas y únicas tradiciones, así como los recursos que nos ofrece nuestra ciudad. Gracias por desempeñar un servicio eficiente y desinteresado. Gracias por promover la inclusión y representación de los sectores más vulnerables. Sigan trabajando para que todos los niños villalvarenses crezcamos en un ambiente de paz. Mi presencia en este parlamento les hace saber a las personas dedicadas a hacer política, a los medios y a la sociedad que busquemos la paz, empezando por nosotros mismos. Se requiere trabajar en equipo y ser agente de cambio a través del ejemplo. Ustedes, padres, tienen una gran responsabilidad de prepararnos para la vida. Deben educarnos con mensajes de no violencia. Recuerden que la no violencia empieza en la familia, en casa, y que esta es la única forma de que nos puedan proteger como niños. Padre, por favor, explícame desde pequeño la importancia que tiene la vida la paz. La educación es el arma más poderosa para conseguir que nosotros, los niños, aprendamos que la paz es un pilar esencial en la vida. Les aseguro que cuando seamos mayores, vamos a recordar estos momentos, y crean, será un orgullo saber que nos han dejado una mejor ciudad. Y claro, vamos a continuar la misión, y así hasta que no quede ningún niño sin paz en esta bella ciudad. Agradezco el respaldo y compromiso de las autoridades. Es un orgullo estar aquí, enérgicamente, levantando la voz como impulsora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias, maestra Tey. Somos testigos de que este honorable ayuntamiento está trabajando arduamente. No solo identificando nuestras necesidades, también reconociendo nuestra cultura, valores, costumbres, tradiciones. Y lo mejor, es que nos suma a ser parte de ello por el bien común colectivo. Desde mi corazón, les digo, honorable Cabildo, me agrada la manera de cómo se nos está tomando en cuenta los niños para que surjan soluciones para el bien común. Muchas gracias a todas las personas presentes. Recordemos, la felicidad sin paz es imposible de alcanzar. Gracias. Muchísimas gracias a la presidenta del Cabildo Infantil Municipal 2022, la estudiante Lía Michelle Lucas Castro. Fuerte el aplauso, nada cuenta para ella. Aplausos. Gracias. Con el contexto de la Glorieta de los Tlalchichis como insignia de la Estrategia de Entornos Seguros, Villa de Álvarez, Municipio de Paz. ¿Ya vieron esos perros tototes? ¡Se están pisando! ¡No! ¡Se están bailando! ¡Pero no! ¡Nada de eso! Estos perros significan el perro viejo y el perro joven. Porque bien, les está pasando la sabiduría y los conocimientos al perro joven. ¡Así mismo! ¡Y quién te ha nacido todos ustedes! ¡Pues les estoy contando lo que me ha contado mi tía Chay con el abuelo que es lo de los perritos! ¡Ay, los perritos de animales! ¡No! Los perritos representan a la sociedad polimota. Y ahora resulta... ¡Y vamos a trabajar todos juntos para poder recuperar nuestras colonias! ¡Para que ya no haya tanta balancera! ¡Y para los pasos los chamanos! ¡Ay! ¡Nos hace falta! ¡Nos hace falta! ¡Nos hace falta! ¡Que otra vez escuchemos a los abuelos como lo hicieron tantas asimilaciones! ¡Y me dijo Irene! ¡Porque pues afigúrense! ¡Ustedes no están pasados los niños para contárselos! ¡Pero ahí se los voy a platicar! ¡Hora pasa uno por la calle! Y la gente afuera dice... ¡Buenas tardes! ¡Vos somos sin aire ni de estuvera! ¡Nadie te dice nada! Y antes pasabas por la calle y decías... ¡Buenas tardes, compadre! ¡Buenas tardes, compadre! ¡Buenas tardes, compadre! ¡Y entonces el compadre cuanta se podía platicar contigo! ¡Aquí ganaron! ¡No hombre! ¡Pues es que! ¡Teníamos valores! ¡Valores de respeto! ¡Valores de escucharnos unos a otros! ¡Y ahora! ¡Pues mejor que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Me están diciendo! ¡Me hay que echar ganas! ¡Me están a trabajar con esto! ¡No es que! ¡Yo creo que! ¡Me atrasa a ver más! ¡Me ay! ¡Un lugar figuro! un lugar no más y todos tenemos que ponerse por esta parte así que a mi me parece muy bien este cruz con Iles de Iván ya me andan invitando chamacos y me hacen que vamos a ir allá al confinero y me salen vamos a ir a ayudar ¿qué les parece? y hablando de ayudar lo primero que vamos a hacer es ir a ayudar a Doña Juana porque la vi que estaba lave que lave y parece que hay bien el agua y se va a venir el juez así que ¿saben qué? ahí los dijamos ¡por eso no ha contado! muchas gracias por esta intervención a las niñas, niños y a la maestra de contadores de historia con el contexto de la glorieta de los talchichis como insignia de la estrategia del Torno Seguros y de Álvarez Municipio de Paz ahora tendremos un mensaje de nuestra presidenta municipal la maestra Esther Gutiérrez Andrade yo quiero pedirles un fuerte aplauso para los niños contadores de historia es la primera generación son 53 niños que se prepararon y que van a estar en cada barrio y en cada colonia precisamente haciendo este tipo de actividades y no solamente lo van a hacer los niños también nuestros abuelitos van a ser también contadores de historias tenemos mucho potencial en nuestro municipio y por supuesto que vamos a hacer equipo para que cada barrio y cada colonia tenga este equipo y sobre todo pueda compartir con los demás tantas historias tantas anécdotas tan importantes que hay que compartir esta glorieta que está a mi lado se ha convertido en el simbolismo del conocimiento del aprendizaje de la justicia igualdad y sobre todo de la fraternidad que necesitamos para seguir avanzando como equipo nuestro municipio nos necesita unidos y con la voluntad suficiente para ganarle el terreno a aquellos que su prioridad es deformar a la niñez y a la juventud por esa razón estoy de pie firme y dispuesta para arrebatarles el espacio que nos han ganado esos inmorales que solo han buscado incertidumbre y un futuro desdibujado para las nuevas generaciones esos perritos bailarines así como los conocemos tendrán luz que simboliza el camino y rumbo a seguir y será nuestro estandarte para buscar en cada barrio colonia y localidad entornos seguros para nuestras familias le pido al equipo técnico que esté listo para hacer el encendido de la luz que nos dará prosperidad y aliento para lograr tener el Villa de Álvarez que merecemos les pido a mis compañeros regidores y regidoras así como a todos los integrantes del presidio que pasen de este lado para que me acompañen a hacer el encendido a todo el público en general decirles que vamos a tener ahorita la iluminación de este espacio tan hermoso y que por mucho tiempo lo descuidaron las administraciones le vamos a pedir que entre todos contemos vamos a encenderlos me ayudan a contar una dos tres los perritos allá están un aplauso muy fuerte sé que en un momento más con el ojaso se va a ver todavía más bonito pero es una obra que tenían muy descuidados muchos muchas administraciones y hoy la habilitamos con jardinería que pusimos iluminación y recuerden que va a ser sobre todo nuestro símbolo de paz solo me resta decirles que nos tengamos confianza que señalemos lo que no nos gusta y propongamos cómo mejorar porque cada acción que hagamos en conjunto será para el bien de nosotros mismos y no olvidemos que la villa es lo que nosotros queremos que sea muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias gracias gracias